Ok, pues empezamos esta gran aventura en Immortal Phenys Risen Se puso... Viola esto Que guapo, eh Es como un Balrog, tío, se llama Tifón Ay, por el santo, una diosa Se la ha cargado La ha matado Me recuerda al Balrog Del suelo de anillo Visualmente es bastante atractivo, eh, el juego La amenaza y madrica, vaya Mira, Prometeo Toma rayo Prometeo es el que en el God of War solo es la cabeza, vale Le cortan la cabeza, perseguido ¿Quieres mi ayuda? Tifón está libre Ya luchaste junto a sus socios, los titanes Mira el pecho, Zeus No es tan sencillo Ha logrado incluso bloquear mi clarividencia Porque todos los dioses están petados, tío No alcanzo a verlo Hasta ese que está encarcelado desde los tiempos, ¿sabes? Vamos Dispara No puedo Me quitó el rayo Me quitó todo Toro Muchas gracias O de grande de anime Va a salvar tus regias nalgas Las mantengo a salvo con sentadillas cada mañana Bonita, bonita Muchas gracias, titán ¿Quieres que apostemos? Si gano yo El pecado de robar el fuego para ellos se tornará en bendición Qué guapo los ojos, tío ¿Os dais cuenta de la cara de Prometeo? La piel Que es como el hilo de las diferentes posibilidades y tal Qué guapo, tío Bonito Este es o menos otro, ¿vale? Gente, la historia de esta persona vamos a contar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡El barco a punto de zozobrar! ¡Zozobramos! ¡Hasta luego! ¡Desaparecida! ¡Qué guay, tío! Las altas crestas de las olas se desplomaban en valles profundos como el tártaro ¡Tártaro! ¡Un panorama que pintas! Pues sí, la verdad que sí Tengo un don El caso es que el barco no pudo resistir Esa persona somos nosotros, ¿no? Creo Vale Sí, ya sabes que todo esto se sube a YouTube, ¿vale? Se recibe, mejor dicho Sobre los escasos supervivientes Entre ellos Un alma intrépida y de rango humilde Que soñaba con batallas Sin haber conocido una reciega ¡Oh, mira! Podemos crear nuestro personaje bonito Por eso digo ¿Por qué tenemos la cabeza negra, tío? ¡Qué guapo! Vale, pues... ¡Oh, el cuerpo y todo! Vale, ¿podemos ser un hombre? Si cambias el tipo del cuerpo El personaje regresará a su estado preterminado ¿Perderás cualquier cambio no guardado? Perfecto, me gusta Vale Muchas gracias, chaval Ah, qué guapo los comentarios Del color del yogur batido Bum, desgracia Así soy yo de blanco La verdad, a ver Un poco verdoso, ¿no? Se ha puesto malo con algo ¡Qué guapo! En verdad podríamos hacer de colores, ¿eh? Un poco Hulk Nah, de locos Podemos hacerlo De hecho, podríamos hacerlo azulito ¿Lo hacemos azul? Piel oscura, aceitunada Como las buenas, no las verdes Piel oscura, aceitunada Como las buenas, no las verdes ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer personaje azul, gente Venga, va Me gusta El cuerpo lo tenemos Una cara Una cara Que visualizar en mi mente Mira, mira Ah, no Esa, más de niño Estos son los ojos, ¿verdad? Dios Va a ser súper extraño, ¿eh? Te mentigo Oh, qué guapo Del color de una estancia vacía La verdad es que los comentarios molan, ¿eh? Este no sé Ah, vale Con este se gira Vale, vale Este está guay, ¿verdad? Este, bueno No le pega mucho También te digo Vamos a ponernos Como un melocotón Como un melocotón Como tú Que estás melocotonado Este me gusta Y el pelo Negro como la zabache Ahorita, muchísimas gracias A WTSP Muchas gracias a Titán Ahí van esos pedazos de amuletitos Para ti Esos emoticonos Oh, mira, tatuajes Qué chulo Qué bonito Por Dios Santo bendito ¿Hay más? Pues en verdad Está un poco ahí extraño Netamente digo Pero vamos a ponerle ¿Cuál ponemos, gente? Ese no Este... Ah, ponle ese Va Igual es un poco tal Pero me gusta Las cejas Esa Con esa Con esa medio quitaba Me gusta Y barba Este Pasa que el color de la piel No le queda para nada bien Te lo digo No, este no era ¿Era este? Sí Es que claro Esto le queda bien así, tío Ah, claro Es que no le veis la cabeza Mira, me quito un momento Esto ¿Veis? Yo creo que va a quedar así, gente Es que queda como el culo Así Tanto en esto Porque pasa que se ha tostado Y aquí parece que se ha puesto malo ¿Sabes? Y este ya, pues bueno Se ha como un yoko En mal estado, ¿sabes? No sé, no sé Vamos a ponerle Es que soy así, blanquito, tío Creo que vamos a ponerlo así Y también La barba Creo que me gusta así, ¿eh? Sí No Demasiado italiano Demasiado Zironic Demasiado God of War La verdad Va a ser este, yo creo Sí Este va a ser, gente Tiene cara buena gente, tío, ¿eh? Me gusta Me gusta, me gusta Ahí lo vemos A tope ¡Ah, la voz! A ver Probar Pues la verdad Es que yo hable así Un poco raro, ¿no? Yo creo Sí, mejor esa Es que si no Me va a quedar un poco La tormenta ¿Quién está hablando? Yo Me gusta, gente Me gusta Soy yo claramente Aplicamos Aplica, aplica Claro Pero es que antes Estaba la cabeza negra Entre ellos Un alma intrepe De rango Mi culito Que soñaba con batalla Sin haber conocido Una refriega El narrador De gestas Nunca el protagonista Fénix ¿Qué nombre? Fénix Es el sonido Que haría un pájaro bobo Al entrar en combustión Una idea peregrina Por otro lado Aunque A lo mejor Me la apunto Para luego Así que nos llamamos Fénix Bonito Ah, que me ahogo Tose, tose Bonito Hola, buenas tardes Qué guapo soy, eh, gente A mi imagen y semejanza Tengo los ojos de ese color Pasa que con las gafas Me veis el reflejo Y se me ve negro Muchas gracias, cabrera Compañero Por esos catorce mesazos Y así me imagináis así Sí, por supuesto Oh, qué bonito No me bloquees Amigo de la PS5 Bonito A ver Se ve todo bien, ¿verdad? Ah, no puedo atacar de momento No, sube el alto del acantilado Vale, tenemos el El phone muy alto, eh O sea, tenemos muy atrás, tío Pero me gusta Vale, tenemos que subir por aquí Ah, WSD Pero atrapar Ah, eso es mi resistencia Caída con impulso Caída libre Vale Sube, sube A mí Vale, mira Esa barrita es nuestra También, me imagino ¿Verdad? Sí Perfecto Vale, a ver Caída con impulso Ah, no sé qué era eso Pero bueno Voy a tomar aquí arriba, chaval Mira, se ha convertido en piedra Fénix pudo ver al capitán Y a otros soldados Eso Eso Sería cosa de la luz Pero le pareció que hacían señas Para que fuese en su dirección Fénix Otra vez Ah, aparecían piedra No eres tu hermano Ligiron Pero haré de ti Alguien de provecho Sujétame el escudo Y que no se te caiga esta vez No te había visto No les hagas caso Tienen envidia Y es que no todo el mundo Puede tener un hermano Como el tuyo Hola, chavales A ver Son de piedra Pues es por Medusa Que las haya convertido en piedra En verdad puedo poner el mando, gente Creo que voy a poner el mando, eh Hay que parar este tipo de juego Y recordar mi entrenamiento Me mola mucho más esto Vale, entrenamiento Vale, dice Encuentra un arma Utiliza la brújula Para localizar objetos Y orientarte en el mundo Vamos a darle mientras a detalles Ahora tenemos Oh, que guay El mapita, ¿no? Bonito, bonito Eso sí Primero Ahí estamos El mandito a tope Vale Mucho mejor Es que, te digo Para este tipo de juegos Es obligatorio El mando No No Zona de admisión Oh Recoger No es que guapa tú Con el caballo ahí Qué chula, eh No, pues fuera coña El juego de momento así Tiene muy buena pinta, eh Tiene muy buena pinta No, no Visualmente me gusta bastante, eh Es como de dibujos Hermano Pero Está guay, ¿sabes? Siempre has sido mi héroe Mi estrella del norte Yo te traeré de vuelta Lo juro Pues cometece con un cincel Porque ese ya Poca leche, eh Hay que ser una pelea, gente Y vamos a tener que ser Contra Medusa O alguien Porque las ha convertido en piedra Vaya Oh Ha sonado Dios Ha sostenido Espada de Aquiles Bonito Ahí vienes Qué guapo Atrás Satanás Vale ¿Cuál es el revés, tío? El revés Vale, este de aquí Atrás, atrás Toma, qué guapo Qué guapas animaciones, tío Hostia Hostia, pues para ser una persona Que no ha peleado nunca No vea, eh Hostia, vale Uy, se ataca entre ellos Qué bueno Eso rara vez pasa, gente Ah, no tengo ataque pesado Guau, qué chulo, tío A mí es que me molan mucho Este juego así de No sé, de pelea Vaya En ese sentido Allí arriba podré ver todo el terreno Pues vamos para arriba Qué chulo, tío O sea, te digo Me ha sorprendido para muy bien, eh No me han coñado Por cierto Lo digo No me han patrocinado Ni pagado para Para que lo juegue Vale Me han dicho ¿Quién quiere esta case? Y he dicho Pues mira Me apetecía Probarlo desde que salió ¿Eso qué es? Pues eso Desde que salió en el trailer y tal El tema del juego Me moló mucho la idea Corre chaval, corre Vale Así que no El juego me ha dado visor Pero vamos Puedo hablar tanto bien Como mal del juego La verdad Así Una Algo, digamos En contra Es que no lo tengan Para nuevas generaciones Sinceramente Le iba a haber pedido Para Play 5 Pero no lo tenían Digo, bueno Pues para PC, ¿sabes? Vale Pues estoy en la cámara Arriba a la derecha Pero no le digas a nadie Que estoy hablando contigo ¿De cuánto costará? No lo sé Ah, después soy un pojo macho, tío Este tío es Así se cree, ¿sabes? Qué chulo, tío No sé de hecho Cuando suele Yo pensaba que salía Hoy para todo el mundo Pero bueno Me han dicho que Podría empezar a tremearlo A partir de X horas Y he empezado pues Un pelín más tarde De esa hora Así que perfecto ¿Tú qué es? Ambrosía Ambrosio ¿Qué es eso? No sé Huele a miel Al primer día De primavera Y al recoger Ambrosía Para aumentar La salud máxima ¿Esto es mi vida? ¿Qué te veo? ¿Te ocupa perder La apuesta, Zeus? Sí, anda Además No puede tomarla Todavía Explora la zona Desde un buen mirador Ah, tengo que subir arriba ¿No? Tengo que subir arriba Ah, que escalo por todos lados Tío, what the fuck Sí, directamente Escalo por todos lados Bonito, bonito, bonito A ver, lo pone aquí Explora, explora No sé Me gusta este tipo de ¿Sabes? El juego se parece A Genji Impact ¿Sí? Solo me has mostrado A un mortal Que libra su primer combate Mientras Tifón No deja de ganar terreno No juegues conmigo Prometeo Ese mortal Será nuestra salvación Si fracasa Y Tifón Nos derrota Zeus Rey de dioses El caos Imperará En el mundo Guau, tengo ganas de pelea ¿Eh? Si hubiese un oráculo O un vidente Podría romper Esta maldición Eh, son una pena bestia Tú Un grifo Oh, qué guapo Si no existen Suéltame Auxilio Se para que la crees Tío ¡Eh! ¡Yo te salvo! ¡Ya voy! ¡Vale! Debo encontrar La forma de llegar A la brecha Mantén R Para vista lince La vista lince Presta atención Al sonido Y la vibración Recibiendo A recibidos Mientras mira Los distintos lugares Pulsa RT Para mostrar Sus iconos De forma A cámara De tártaro Revelada Bonito Ah, mira Desafío Del itinerario Revelado ¿Eso qué es? ¿El árbol? No Me hice ver algo, tío ¡Qué susto! Me ha dado Gracias Kirsa Ah, ese de aquí ¡Ambrosía! ¡Vamos, jefe de equipo! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Dónde coño está esto, tío? Aquí me ha dicho algo, ¿no? Aquí ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Eh! Más cositas Me ha dicho para aquí ¿Dónde coño me ha dicho, tío? Gracias Y aquí me ha dicho algo más, ¿verdad? No Bueno, pues gente Yo creo que ya está, ¿eh? Luego ya florearemos nosotros Cámara del Tarto Revelada Pues venga Muchísimas gracias Aquí se apreció Para ese hostilito ¡Qué guay! Vida y muerte El desconocido Que se retorcía Entre las guerras del grifo Cayó cerca de la brecha radiante De la pequeña isla Y necesitaba un héroe ¡Un héroe! Mira Creo que este podría No A este lo decapitaron Y por ejemplo Nada Deborada ¿Quién actualiza este fichero? ¿Hades? Y luego dijo Zeus, me parece Pero ahí se cortó Así que bonito Ah, ¿esto es tipo Assassin's Creed? Sí, tal cual Literalmente es una Assassin's Creed ¡Ah! ¡Qué chulo, tío! Muy bien Bonito Vale Pues podemos ir hacia varios Granada Mira Ah, es un más muerto Qué guay Y además me mola mucho ¿Estos son malos? No, son buenos Pero están ¿Quién ha seguido? Sí, el juego me lo A ver LB para bloquear A ver Oh, qué guapo eso ¡Minula! ¡Oh, guapo! ¿No tengo ataque pesado? Creo que no Sí, el juego me lo da Ubisoft, vale Me lo tío Pues eso Hoy salía No sé cuando sale Realmente el juego Vamos a practicar un poquito El tema controles Nah, está guapo, tío ¿Esto? Ah, salen unos días No lo sabía Tendré que nadar Hasta la otra orilla Atrás, insensato Te lo digo, el sistema de combate Me mola mucho, eh Parece que al momento Me está pareciendo fácil Porque solamente vienen De dos en dos, ¿sabes? Y cada X tiempo Le damos unos minutillos Y tal Pero al momento Bastante curioso Me mola, me mola Me gusta, me gusta Y te digo Lo tenemos puesto normal Donde, como se supone Que deberíamos jugarlo ¿Un hacha volando? ¿Es así o es un bug? Ah, no, es así Ah, no, no está volando Está guapo Fénix se acercó al hacha Sintiendo su llamada Está guay el tema El narrador, eh Me mola Es prometeo Atalanta Guay el juego Se ha bugueado Oh, tifón Santa Claus ¿Nadie? ¿Truco? Y te parece más La película interactiva Sí, mola mucho Qué guapo soy, coño Madreña No me podía haber hecho más bello Bueno, sí Calcándome a mí mismo Arre Tengo que entrar Explora la cámara misteriosa Exploro, exploro ¿Ya puedo entrar? Aquí ¿Cómo? Vamos, vale What the fuck No, te imaginas que se acaba, tío En 20 minutos de juego Nada, te veo ahí Es como Bueno, has muerto Pero ahora Te voy a ayudar En el inframundo Ah Sorretrol Entrando en el pasaje En pasaje del abismo Bonito ¿Qué pone aquí? Ah, es que saldaron En el lugar exacto Había llegado Fénix Al tártaro El abismo infame Donde encerré a ti Al escapar Debió de abrir brechas En las cámaras Del inframundo Tú lo sabes Yo lo sé Dilo ya Fénix estaba en el Claro Te odio Pero ¿No tienes curiosidad? No Continúa En el tártaro ¿Qué era el tártaro? ¿Era como el infierno? No, es que no lo sé Te digo Mi memoria O mi historia De Grecia Y mitología Y tal La tengo muy olvidada Tal cual, eh Uah Se ve increíble Te digo, eh Se ve muy guay, tío Y además Yo que sé Que lo han hecho Con ese Humor Un poco ácido Un poco así Diferente, ¿sabes? Del juego Que no es el típico De, eh, nah Era muy bueno No, no En plan Son retrol, ¿sabes? No sé si eres muy valiente O muy ignorante Un poco de ambas El infierno Y el reino de Hades El tártaro, vale ¿Quién eres? ¿Hola? Pa' ti mi cola Ah, eso es pa' quitarlo Ah, pero se ha abierto otro Sí, aquel lado Ah, pues espérate Voy a darle Porque allí seguramente Hay algo Uy, pa' allí no llego, ¿no? No, allí no llego Ni coño Ah, no, 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 no Ahí no llego ni coña No Vale, primero este de aquí Me tiro, me tiro, me tiro Madre mía, ¿eh? ¡Buah! Fe ciega, ¿eh? Fe ciega ¿En qué iba a pasar eso? Ahora tiene que ponerse Ese en el medio Vale, ahora sí Ese Me la juego Estoy lo que hizo Vale Vale Se supone que es para ir para la derecha Pero, uy, mira Menos más Ven por aquí Porque seguramente habrá algo Bonito, bonito Y además creo que cuando tú pongas armadura Voy a coger primero esto Cuando te pongas alguna armadura O lo que sea Creo que se te equipa No recuerda mucho a God of War, gente Con ciertos aspectos y tal Obviamente la Sassy Creek Por el tema de tirarnos ahí así Para bajar de montañas a los lagos Vale Pociones de salud izquierda Derecha ¿Qué era la derecha? ¿Alguien lo sabe? El azulito Vale ¿Ah, esto qué son? ¿Una corona? Alas ¿Qué es esto? Son alas ¿Alas? Es God of Fart Ha tenido alas rotas Sí, además tiene Oh, qué guay Bonito Tiene Qué guapo Qué bonito me ha hecho, tíos Es eso precioso La verdad Ah, oh, qué chulo Wow Qué guay, tío What the fuck Y además, bueno Habéis visto que tiene Una especie de puzzle Vale Vamos a probar un poquito esto A ver si hay algo aquí Perfecto Exploradísimo ¿Le hemos dado al final aquello? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Sí, yo creo que no tiene Qué guay, tío Sí, es un doble salto Sí, sí Se ve todo bien, ¿verdad, gente? Porque si ven aquí en el OBS Como Algo raro Pero no, creo que va bien Has convertido a muchos En muchas cosas Ah, no lo ha Acabemos con estos puercos Ataque con hacha Ah, que puedo cambiar Entre armas en el mismo combate Mira, aquí Con el R2 o RT, ¿vale? Se cambia con O sea, atacas con el arma secundaria Y mira Mientras hago eso ¿Ves? Qué bueno Nah, está guapo Está muy guapo, ¿eh? El sistema de combate, tío Mira, ¿ves? Con este Que es el ataque pesado De otra arma Nah, está muy guapo, Dios ¡No! ¡Gracias por ver!